Nuevamente juntos con estos minutos con Dios, mi momento con Dios. Hay personas que le cuesta dormir, hay personas que se acuestan y se acuerdan de todos sus problemas juntos. Hay personas que viven tiempos en los que duermen bien y otros que están complicados. ¿Qué teme el insomnio? Resulta que la ansiedad está tomando preeminencia en las patologías emocionales de la gente. La ansiedad está generando distrés, está generando algunos problemas físicos por cuestiones psicosomáticas. La ansiedad está afectando el sueño de mucha gente. Sin embargo, ¿saben qué? Dormir bien te hace joven, te mantiene joven. Dormir bien te hace estar más activo, más eficiente al día siguiente. Es muy importante. Y a pesar de lo que diga la publicidad que ves en televisión o en las redes, comprar un buen colchón no te asegura que tengas un buen descanso. El descanso real viene por otra parte. El descanso real tiene otra fuente. El descanso real viene de Dios. En el libro de los Salmos dice, En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Dios, me haces estar confiado. Cuando estás confiado en Dios, no hay ansiedad, no hay estrés. Y cuando la ansiedad viene, Dios dice, Echen toda la ansiedad sobre Él, sobre la cruz de Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando vamos a dormir, si somos capaces de confiar en Dios y decirle, Señor, te entrego lo que puedo manejar, te entrego lo que no puedo manejar, te entrego mi mañana, te entrego mi futuro, te entrego mi descanso. Confío en Dios. Confiar en Dios te refugiará. Tu fe te refugiará en la protección del cielo y en la seguridad de que Dios se está ocupando de mañana, de pasado y del resto de tus días. Es determinante que aprendas a descansar en Él. Y no me refiero a que puedas cerrar tus ojos y tomarte una pastilla para dormir. Estoy hablando antes de dormir, descansar en tu alma y decir, Dios me está cuidando, Él es mi protector, Él es mi pastor, Él es mi verdad. Él es el que está gobernando el cielo y la tierra y el que determina lo que va a pasar. Y vos dijiste, Dios, que vos tenés pensamientos de bendición, de futuro, de bendición en el futuro, de bendición para ahora. Tenés todas las cosas preparadas. La Biblia dice que confiemos que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Los planes de Dios son preciosos. Relájate, confía en Dios y dormí tranquilo cada noche. Antes de dormir, Señor Jesús, gracias Dios mío, porque sé que estás ahí y prometiste que no me vas a dejar y no me vas a desamparar. Y si te animás, declara lo que dice el Salmo número 4, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, oh Señor, me haces estar confiado. Que Dios te bendiga y te libre de toda ansiedad, de toda preocupación y de todo estrés. Porque cuando ponemos todo en sus manos, nada te va a movilizar. Y que esta noche tengas felices sueños y que hoy tengas un muy buen día. Que Dios te bendiga.